Sin antecedentes teatrales, pero siempre confiado en su histrionismo y su capacidad interpretativa, Samu aceptó encarnar a Pedro en el musical Jesucristo Superestrella. Al final creo que hay una dosis de actuación en mis conciertos, ¿no? O sea, creo que cuando subes un escenario e interpretas una canción, hay cierta dosis de actuación. Pero obviamente es muy distinto el teatro, es un reto. El cantante defendió su incursión en el teatro luego de que en redes surgieron críticas por no darle oportunidad a talentos actorales que no son conocidos. Yo creo que el formato de Jesucristo Superestrella es ese, ¿no? Como que tomaron ciertas figuras del pop, de la música y los pusieron dentro del montaje. Creo que obviamente la visión de los productores fue esa y creo que al final todo suma. O sea, no es que sume más un cantante famoso del pop o un actor que lleve años en el teatro. Creo que son dos conceptos completamente distintos. Samuel Parra, que es su verdadero nombre, retó al público a que compruebe su preparación para esta nueva temporada del musical. Me estoy preparando mucho, todo lo que puedo ensayar con el director y el día del estreno tendré un ensayo con el ensamble, pero realmente he estado ensayando solo.